Bueno, está aquí Travel and Use con Alfredo González, vicepresidente de Desarrollo Turístico de Florida. Algo así, exacto. Alfredo, por favor, dinos los 10 imperdibles para todos los mexicanos de Florida, los 10 imperdibles. Bueno, entonces te agradezco la oportunidad, voy a darte los top 10, pero no en ningún orden, o sea, porque todo lo que es el estado de la Florida tiene millones de atractivos, millones de ofertas, una diversidad, o sea, casi única en el mundo. Entonces vamos a hacerlo para que sea más fácil, para que el mexicano entienda, hagámoslo geográficamente. Me parece bien. La parte principal que conoce el mexicano, el sur de la Florida, Miami for Little Palm Beach, imperdibles y muy conocidos acá en este mercado. Al lado tenemos lo que es ahora un tesoro no descubierto por muchos, lo que son los calles de la Florida. Desde Key West hasta Key Largo para deportes acuáticos, comida de mar, atracciones. Si a Ernest Hemingway le gustaba, me imagino que a ustedes también les va a gustar. Tenemos un poquito hacia el oeste del estado. Vamos por Naples, lo que es Naples, Fort Myers, las costas del sureste, los estados del suroeste del estado de la Florida. Obviamente estas playas están al lado del mar de México, del Golfo. Entonces las playas son un poco más calmadas, no tienen las olas, tenemos el Atlántico. Entonces desde el sur, Fort Myers y las playas de ahí, hay dos ciudades excelentes, Captiva y Sannebal Island, donde ves los delfines por la mañana y los atardeceres que no se pueden ver en ningún otro lado. Y esto te lo garantizo. Si tú ves un atardecer más bonito que el de Captiva, entonces te me devuelves el dinero. Seguimos un poquito hacia el oeste, hacia el norte, las ciudades de Bradenton, Sarasota, Clearwater, Tampa y St. Petersburg, que son ciudades que tienen, por ejemplo, el Museo Dalí más grande del mundo está en St. Petersburg. Pero eso es solamente un elemento de los miles de elementos que harían una ecuación turística perfecta para una persona de vacaciones de México. Entonces crucemos del lado y a medida que vamos del oeste hacia el este, pasamos por una pequeña ciudad que ustedes conocen un poco, Orlando, Sanford, Orlando, Kissimmee. El epicentro universal de atracciones. Disney World, Sea World, Universal, Legoland. Solo para mencionar un par de atracciones. Dicen que para en realidad sacarle el jugo a lo que es el turismo de atracciones, necesita 100 días para conocer solo las atracciones del centro de la Florida. Desde las mariposas hasta el museo, hasta los caballitos de mar, todo ahí en el centro de la Florida. Sigamos un poquito hacia el oeste. No, perdón, hacia el este. Las playas de Melbourne, las playas de Daytona Beach, donde nacieron las carreras de carros que empezaron en la playa. Hoy en día el Daytona Beach Speedway es de los más famosos del mundo y llaman que es donde comenzó las carreras de carros. En los años, alrededor de los finales del 1800 se empezaron a correr carros allá. Hoy en día atrae a millones de visitantes que vienen durante todo el año a correr carreras como las 24 horas de Daytona hasta las carreras de los fines de julio. Ok, vamos un poquito hacia el norte de Daytona, donde tenemos, por ejemplo, ciudades como San Agustín, la ciudad más antigua de los Estados Unidos. ¿Quién la descubrió? Ponce de León, buscando la fuente de la juventud. Entonces, ya desde ese entonces los españoles ya sabían que sabían dónde había un lugar donde la gente de latinoamericanos, españoles, de habla hispana podían ir a San Agustín. Un poquito al norte de San Agustín, una gran joya que tiene todos los elementos de gastronomía hasta deportes acuáticos, Jacksonville, Florida. Con aeropuerto internacional, no las fuentes. Y ahora les voy a dar a conocer las últimas tres, que al menos serán diez, sino doce. Panama City Beach. Las playas que podrían filmar, por ejemplo, han hecho películas en esas playas de lo que es la perfecta vacaciones de playa en Panama City Beach. Te vas un poquito hacia el oeste, tienes Destined for Walton Beach. Y al final, la última ciudad al oeste de la Florida, Pensacola. Donde la base de los Blue Angels, los aviones que hacen las acrobacias, los Blue Angels viven, tienen su sede oficial, Ensign, ahí en la ciudad de Pensacola. Entonces, ahí te di más de diez, te di como doce. Pero entonces, ahí tienes el top ten de la Florida. Pues bueno, oye, pues excelente, excelente. Yo creo que Travel and News, todos los visitantes de Travel and News van a ir a Florida. Entonces, ¿cuándo vemos a Travel and News allá en la Florida para un recorrido personal? Cuando tú nos digas. Entonces, están invitados. Excelente. Entonces, ¿nos vemos allá? Nos vemos allá. Ok, gracias. Muchísimas gracias. A ti.